¿Quieres hablar conmigo más íntimamente? ¿Tener acceso a mi pack exclusivo? ¿Elegir qué cosplays voy a usar? ¿Y recibir posters firmados en la puerta de tu casa donde sea que viva? Entonces conviértete en mi patrón. Te dejo el link ahí abajo. Amores, ya viene Navidad y qué mejor regalo que una perfecta silla gamer de Ewin Racing. Aprovechen porque hay súper descuentos de Navidad. Y si usan el código de descuento Windy, van a recibir 30% de descuento. Así que les dejo el link para conseguir su silla de Ewin allá abajo. Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio. Espero que estén súper bien y bienvenidos a este vlog mega especial y súper divertido porque les voy a mostrar cómo decoro parte de mi casa, mis arbolitos y también cómo voy de compras navideñas. Y como pueden ver ahí atrás ya tengo mi arbolito casi armado. Todavía le faltan muchas cosas y también tengo otro arbolito en el estudio de grabación. Así que les voy a mostrar cuando fui a comprar todas las cositas de los arbolitos y cómo termino este súper arbolito y se los voy a mostrar todo completo. Así que, acompáñenme. Bueno, ya estamos aquí de compras navideñas. Estamos en un lugar donde hay demasiadas cosas. Vamos a ver qué podemos elegir. Y quiero ver si hoy mismo puedo armar mi arbolito de Navidad para mostrárselos. Miren eso, hay demasiadas cosas. No sé qué elegir. Miren, ahí está Fran. Estamos teniendo disputas en qué vamos a poner en la puerta de la casa. Pero no se preocupen, yo voy a ganar. A mí me gustó esto para guindar en la puerta. Miren, pienso que está súper bonito. Pero a Fran no le gusta. ¿A Fran le gusta? ¿Qué demonios es esto? O sea, un pasillo de Navidad, todo bonito. Y aquí hay como cuernos de alce o lo que sea. ¿Quién cuyo va a querer ponerse en su arbolito? ¡Qué gore! Ahora llevamos esto. Miren qué bonitos, amores. Me encantan. Supuestamente ese snowman es para la puerta de la casa. Pero no estoy convencida. Vamos a ver qué más encontramos. Miren. Bueno, aquí está nuestro arbolito de la sala. La verdad es que está quedando hermosísimo. Miren todas esas luces, amores. Y miren, esa estrella está súper linda. Y bueno, aquí están las bolitas que le hemos estado comprando. También le conseguimos flores. Mira, esta bolita es de Minnie Mouse. Desde que fuimos a Disney París, pues, estamos encantados con Mickey Mouse. Y miren, amores. Kawaii. Ahí está moquita. Forma parte del árbol. Es la parte más importante del arbolito. Me encanta este color que es como rose gold, como rosa dorado. Como decía, no va a combinar con todo el árbol. Pero la verdad es que se ve súper hermoso. Y mira, aquí dice W de Windy. Ahí está F de Franklin. Y bueno, como pueden ver, le faltan algunos detallitos. O sea, hay partes donde no está rellena. Entonces compramos más cositas aquí para rellenarlo. Y quería unos así blanquitos como para darles un toque así como de nieve. Igual nosotros compramos un spray blanco para que se viera con nieve. Así que luego se lo vamos a poner. Y aquí hay unos regalitos. Y también los vamos a usar para la sesión de fotos de Patreon. Miren, así está nuestra mesa de la sala. Vi esas ovejitas y me encantan. No se parecen a Mina. Y bueno, esas florecitas en este florero. Aquí tengo unas velitas. Una velita de olor a pino. Ustedes saben que en la vida en la casa debe oler a pino. Es casi ley. Y aquí hay otro aceite que también huele a pino. Miren el sofá. Miren, amores. Moca. Este es de esos cojines que ustedes pueden pasar horas y horas haciendo así, ¿ven? Entonces escribimos moca. Mi amor, vienes a hacer una aparición. Qué hermosa estás. Me, ¿cuándo también estás vestida navideña? Diles. Aquí hay un caja nueces que mi mami nos regaló. Y bueno, falta más decoración navideña aquí. Oh, miren, esto fue en Disney París. Miren. Pueden ver mi cara de emoción y agonía. Y miren esto, la Torre del Terror. Ahí está mi placa de 100.000 suscriptores. Unos recuerditos de la Torre Eiffel. Esto fue de cuando fui a México y ahí está Dani, Artux, Eddie, Roy, Fran, yo. Y la Triforza de las Waifus y de los Josbandos. Y miren, cuando mina Maple ya salimos en una portada de revista. Este es el otro sofá que ya también está decorado navideño. Esas cositas brillantes están ahí. Igual se ven bonito. Y miren la sala en general. Todavía falta un poco más de decoración, ¿eh? Pero ya está bastante navideño. Maple ya está navideña. Y bueno, ahí está el arbolito en proceso. Amores, y aquí está mi otro arbolito que si han visto mis directos en Facebook Gaming. Ya lo han de haber visto porque ya he hecho dos directos. Fue este arbolito de fondo. Está hermosísimo, ¿verdad? Es que es súper geek. Miren, tiene Pokébolas, a Pikachu, tiene a Peach, tiene varios Pokémon, tiene a Bongito, tiene a Link. Miren esta hermosura. Me encanta. Ya tiene una W de Windy y la estrella de arriba es una pluma. La verdad es que me encantó mucho hacer este arbolito. Por cierto, amores, hago directos casi todos los días en mi página de Facebook Gaming. Así que se las dejo aquí. Vayan y síganme y pegan las notificaciones para que no se pierda ningún directo. Amores, este fue mi video decorando la casa de Navidad. Armando el arbolito y mostrándoles mi otro arbolito. Falta un poquito de detalles que se los voy a estar mostrando en otros videos. La verdad es que estoy súper contenta. O sea, este es el primer año donde realmente estoy emocionada de decorar la casa de Navidad para mostrárselas a ustedes. Díganme, ¿qué les pareció? ¿Y cuál arbolito les gusta más? ¿Este o el del estudio? Recuerden darle muchos likes a este video, amores, compartirlo y suscribirse para que formen parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Yo soy Windy y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Mantené.